Alfredo López, la voz de Puebla Toquen, toquenme la cumbia el día que me esté muriendo Eso decía un bailador que así moriría contento Toquen, toquenme la cumbia el día que me esté muriendo Eso decía un bailador que así moriría contento Toquen la cumbia señores, suenen las palmas de besa Toquen la cumbia señores, suenen las palmas de besa Mírame bien, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mira mujer no seas pendeja Es un orgullo ser mexicano, pero es un don de Dios, ser poblano Alfredo López, la voz de Puebla Toquen, toquenme la cumbia el día que me esté muriendo Eso decía un bailador que así moriría contento Toquen, toquenme la cumbia el día que me esté muriendo Eso decía un bailador que así moriría contento Toquen la cumbia señores, suenen las palmas de besa Toquen la cumbia señores, suenen las palmas de besa Mírame bien, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mira mujer no seas pendeja Suena el acordeón, suena el acordeón Somidero Somidero Mírame bien, mírame bien, mírame vieja, mírame vieja, mírame vieja Suena el acordeón, suena el acordeón ¡Gracias!